Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo vídeo y en este caso es un tutorial express. Me estuvieron pidiendo en los comentarios que les enseñe a hacer la trencita que uso en el flequillo y realmente es una pavada. Ustedes cuando la vean van a decir, esto enseñó. Pero como ustedes lo pidieron, acá estoy yo acatando órdenes y sin mucho más vamos a comenzar. Bueno, como ven yo uso el flequillo un poquito al costado y la raya al medio o como se acomode. A veces está al medio, a veces se acomoda más para el costado. Y lo que hago en este caso es tomar una mecha, fíjense, más o menos así. A ver, ahí acerqué un poquito al plano a ver si lo pueden visualizar mejor. Tomo una mecha de cabello acá, fíjense, del flequillo. Y lo que hago es dividir por supuesto en tres partes porque la idea es hacer una trenza. Entonces lo voy a dividir primero en tres. En tres partes lo más similares posible. A ver, esto también la idea es que quede un poco natural, que no quede nada demasiado peinado. A mí por lo general no me gustan los peinados muy, muy, muy prolijos. Y una vez que tengo esto así empiezo a trenzar. Paso la tercera por debajo de la del medio y por encima de la de adelante. Ay, espero que se entienda. No sé cómo explicar esto. Y ahora esta que es la del medio, la que estaba en el medio, la tengo atrás y voy a tomar un poquito de cabello de atrás y la voy a pasar por debajo de la que está en el medio. Y la que tengo adelante voy a tomar un poquitito de mecha de acá adelante y la voy a pasar por debajo de la del medio nuevamente. Siempre por debajo de la del medio. Después tomo otra vez la mecha de atrás con un poquito de pelo de atrás y paso por abajo de la del medio. Siempre estirando por debajo de la del medio. Y la de adelante tomo un poquito de flequillo y la paso por abajo de la del medio. Y así hasta que quiera ir cerrando la trenza. Agarro más otra mecha, voy para atrás, agarro un poquito de acá. Voy siempre tomando pelo y trenzando y pasando. La clave está siempre en pasar por abajo de la del medio. Yo tengo unos pelitos acá que recién están naciendo así que van a quedar ahí medio locos y sueltos. Voy a tomar una mechita de nuevo de acá y la voy a pasar. Y yo quiero ir terminando mi trenza así que no voy a tomar más mechas, no la voy a hacer más cosida y voy a terminarla así. Ustedes se dan cuenta lo fácil que es esto. En un ratito la estoy haciendo. Y una vez que tienen esto así, lo que van a hacer es levantar el pelo de acá y prenderla acá atrás con un par de invisibles. De esta manera la trenza, el final de la trenza va a quedar escondido porque voy a poner todo este pelo por encima. Y una vez que les queda la trenza así, lo que yo hago es soltarla un poquito para que quede un poquito más natural y más despegada del cuero cabelludo. Bueno, y queda así. Creo que es una opción genial para cuando no saben muy bien cómo domar el flequillo y dejarlo bien prolijo y peinado. Esta es una buena manera. Esto, por supuesto, cada vez que lo hago me sale diferente. Nunca me sale una trenza igual a la otra. Tengan en cuenta que yo no soy peluquera ni peinadora ni nada por el estilo, así que no tengo idea de técnica. Pero bueno, les quise enseñar hacer porque ustedes me lo pidieron y como es algo tan fácil y tan sencillo de recrear, por supuesto que requiere un poquito de práctica, pero como todo, una vez que le enganchan la mano ya es muy fácil de hacer. Espero que se haya entendido y que la puedan aprender a hacer. Si lo intentaron, quiero que me cuenten en los comentarios. Si les gustó, no se olviden de darle like al video, así me ayudan a difundirlo y de suscribirse al canal para recibir todas las actualizaciones y no perderse de nada. Les mando un besote enorme y nos vemos la próxima. ¡Gracias!